¿Qué es la Carta a los Hebreos? Dice hermanos, ahora a nuestro sumo sacerdote le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza de la que es mediador. Una alianza basada en promesas. En efecto, si la primera hubiera sido perfecta, no tendría sentido la segunda. Pero a los antiguos les echan cara. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. Y esta es la alianza por medio de Jesucristo, queridos hermanos. Y antegoña y menos, aves y naña, anderea cristianos. Es porque somos alter Cristi, otros Cristos. Es decir, queremos vivir esta nueva alianza, este nuevo pacto, este nuevo compromiso. El asumir lo que el Señor hoy nos regala. Opeago dice la berit en hebreo, que quiere decir esa alianza. ¿Cuál es la alianza? ¿Cuál es el pacto? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y siempre en un tratado, porque el berit, la alianza, pues es un tratado. Yo hago un trato con el Señor, el Señor hace un trato conmigo. Nosotros decimos algo, ¿verdad? El Señor va a pedirle a cualquier milore. Y ya puedo otra cosa. Apea la trato conmigo. Porque el Señor nos regala todo. El Señor pone en nuestras manos las posibilidades para que nosotros vivamos felices. Para que nosotros nos realicemos. Fíjense cuántas veces nosotros prometemos, nosotros decimos. Nosotros ilusionamos a las personas, ilusionamos al pueblo, ilusionamos a la nación, ilusionamos a nuestra familia, ilusionamos a nuestra esposa, ilusionamos a nuestro esposo, ilusionamos a nuestros hijos. Pero al final de cuentas, hoy coña Andrés es el atrato puré. ¿Por qué? Porque no lo cumplimos. Son solamente discursos, solamente palabreríos, latas, pananás y se vea. Entonces, queridos hermanos, atención. La palabra del Señor justamente cuando nos está diciendo que lo más excelente que justamente el sumo sacerdote nos trae es la realización, dice, la realización de estas promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Y damos esta gracia, seamos fuertes, entendamos, seamos cumplidores con Dios. Porque eso está en nuestras manos, queridos hermanos. Es el momento en que nosotros tenemos que utilizar nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad y sobre todo porque estamos motivados por el amor de hacer el bien a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.